¡Muy buenas a todos! Chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos al séptimo episodio de Valkraft Z2 ¡Oh yeah! Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer en este magnífico episodio? Vamos a terminar la decoración, sí señor, de la casa Es decir, bueno, terminar, vamos a seguir construyendo y haciendo cositas He estado talando árboles ahora mismo, fuera de cámara Y con el decobets, que me habéis dejado muchas ideas también Vamos a ir decorando poquito a poquito Pero bueno, quiero terminar ya el techo de la casa porque no puede ser No puede ser que maldita mente, cada vez que esté aquí jugando y llueva, pues me ponga pingando Pero antes, quiero que lleguemos a la meta de likes Esta vez sí, los últimos episodios de Valkraft son bastante irregulares Tanto de visitas como de cosillas así Entonces, la meta de likes van a ser unos... Venga, vamos a ser poco severos Unos 50 likes Así que, pues eso, 50 likes yo creo que no son muchos, así que ya sabéis Vale, pues bueno, vamos a seguir construyendo mientras Y bueno, pues nada, vamos a poner algo por aquí, de acuerdo Vamos a ir quitando esto y esto que lo he puesto mal Y vale, estaba midiendo a ver si estaba perfecto Y bueno, en este episodio vamos a hacer eso Vamos a estar decorando un poquito la casa, que quiero terminarla ya Y pues tampoco muchas más, ¿sabéis? O sea, tampoco tengo aquí cositas que hacer Y tres, uno sería, pues por ejemplo aquí Y aquí tendríamos uno, dos y tres Y otro aquí, y habría justo tres Vale, perfecto, pues esto está bien Maravilloso Vale, a ver, vamos a coger estos bloques Es que no funciona la tecla del medio Siempre me confundo Pero siempre, ¿eh? No sabía yo que me podía confundir tanto en esto Vale, pues mira, justo me llega Ahora aquí vamos a poner escaleras, ¿vale? De esto también, vamos a poner las de cobel Y sé que ahora mismo estáis diciendo Pero puedes poner muchos mods Sí, lo sé, lo sé Ya iré cambiando bloques y tal cada vez que tenga Pero de momento, oye, vamos haciendo esto poquito a poquito Suavecito, ¿vale? Ya me entendéis Vamos a ver Por cierto, en el episodio anterior me dijisteis varias cosas Entre ellas que parecía que estaba desanimado y tal No, no es que esté desanimado Lo que pasa es que ahora Hoy, por ejemplo, entro un poquito más tarde al trabajo Pero, por norma general, entraba, ¿vale? Más, más, o sea, más pronto Entonces, no tenía tiempo para grabar Y me levantaba súper temprano Y claro, esa bozarrona de Súper dormido Pues era por eso Pero bueno Vamos a ir poniendo a quemar esto Mientras vamos a hacer escaleras, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unas cuantas escaleras Y listo, vale Vamos a poner la mochila por aquí Y vamos a poner escaleras Bien ¿Qué más comentar? Tengo varias ideas, ¿vale? O sea, la cama esa está muy chula La cama que hicimos Pero tengo varias ideas también bastante epic Creo, ¿vale? Igual no Que son de decorar, ¿vale? O sea, quiero centrarme muchísimo en esta serie En decoración con los mods Y utilizar los mods Básicamente para decorar No para chetarme Porque considero que los mods están muy bien Pero muchos de ellos pecan De que al poco que estés Te chetes muchísimo Entonces creo que no me voy a centrar tanto En poder chetarme Sí que me meteré con algún mod ¿Qué otro? ¡Uy Dios! ¿Qué es esto? Un saltamontes ¡Muere! Dios ¡Qué guay! Así que pues Pues lo dicho, ¿no? No me quiero centrar muchísimo En los mods de chetamiento ¿No? Sino más bien En mods que me ayuden a decorar Y esas cosas Creo que es lo más óptimo Y creo que es lo que Mejor puedo llevar Porque es que si no al final Tanto chetamiento al final Es que me aburre Literal, o sea Dices, es que estoy tan OP Que pico un ore de diamante Y me salen 700 millones de diamantes Y ya está ¿Sabéis? O sea, tampoco quiero eso Pero bueno Vamos a seguir haciendo escaleras Y pues, perfecto Creo que hice demasiadas Pero bueno No pasa nada ¡Ay! Madre mía Pues lo que os comentaba antes Los episodios de Valkraft Algunos tienen muy buena acogida Y otros como que Eh No sé si es exactamente YouTube Que va a regular Tirando a mal Pero bueno No me preocupo Es básicamente Seguir trayendo regularidad Y poquito así O sea, ya seguiremos Ya estáis viendo un poquito El rollete que quiero hacer De hecho casi se van hasta Tapar esto Pero bueno No pasa nada Y luego quiero terminarlos De forma planita Ya os explicaré un poquito Cómo va Es que tengo súper poco de esto Me gustaría Por ejemplo Aquí sí Tener un horno Más cheto O sea, quiero decir Que me lo cocine todo Más fuerte Así que si sabéis Algún horno de estos Pues genial Supongo del Industrial Craft Pero que nos cueste mucho ¿Vale? Que no tenga que hacer Muchos pasos Para llegar a él Ni muchas cosas de estas Porque es que si no Al final es súper aburrido Llegar hasta esos pasos Pero bueno Ya me lo dejaréis Que además muchos de vosotros Sabéis muchísimo de mods Y os lo agradezco ¿No? Porque es algo que Nunca me centré ¿Vale? En YouTube Ni en la vida real Quiero decir No en mi tiempo libre Sí que juegue mucho Al Soundcraft Y al Industrial Pero el Industrial Lo juegue hace muchísimo tiempo Entonces pues me Entonces lo dicho Me gustaría Centrarme en eso ¿No? Y además que me Que me enseñéis vosotros A jugar con algunos mods Pero bueno Pues bueno Más o menos Esto es el rollete Que quiero meterle A la decoración Pero bueno Vamos a poner esto así Para poder subir ¿De acuerdo? Tal que así Y quiero que esto Pues vaya Pues por ejemplo Por así Y por así ¿De acuerdo? Este pues que vaya Aquí Es que no sé si ponerlos Aquí Un bloque más arriba Nada Lo voy a poner así Porque me mola ¿Sabéis? O sea El rollo como que Estos pilares De verdad son útiles Pero bueno Vamos a poner esto Por cierto Según ponga Esta parte del tejadete Y tal Me voy a poner ya Con el de covecha A investigar un poquito más Así que necesitaré Supongo que estar un poquito más O sea Coger un poco más De cactus Bastante más Ponerlo a quemar Y bueno Meter la mayoría De lápiz lazuli Que tengo Básicamente Vale Este sería aquí Uy va Bueno No pasa nada Este aquí Este aquí Y regresemos Odio que las vallas No las pueda saltar A ver Si pongo una alfombra Creo que hay alfombras De las de la 1.6 Si tengo un poquito De lana Lo puedo hacer ¿Tengo lana Por algún lado? No creo Tampoco he matado Muchas ovejas Pero bueno Tengo cuerda Así que me viene De perlas Vamos a hacer dos ¿De acuerdo? Hola ¿No puedo hacer Shift click? ¿Lol? ¿En serio? ¿Súper meh? ¿What? Bueno en fin Vamos a dejar la cuerda Por aquí Y vamos a poner esto aquí ¡No me fastidies! ¿No se puede poner? ¿Really? Bueno pues ya está O sea Me cago en todo Ya está O sea tampoco pasa nada Pero bueno oye Me da un poco de rabia Estos sí que quiero Que sobresalgan un poco O no Claro es que estos son Uno más Uno más creo que son Bueno en fin No pasa nada Ya lo modificaré Eso no lo voy a terminar En este episodio Ni mucho menos O sea me queda bastante De la casa Ya Los que me conozcáis No por esta serie Los que me conozcáis Así un poquito más De que sois suscriptores míos Y tal Ya sabéis que a mí Me gusta mucho decorar Y que Y que es algo Que de verdad me apasiona O sea no es broma O sea es algo que Me apasiona muchísimo El decorar A ver voy a talar Un árbol de estos Los estoy replantando Que conste Que me habéis reñido El otro día Yo no tenía ni idea Y me dijisteis Es ilegal Y yo No fastidies No lo sabía No sabía que era ilegal Uy bo Otro bicho Esto es una abeja Muere 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 En fin Vamos a dejarla Vivir No matéis a las abejas Huir vosotros En la vida real me refiero Huir vosotros Son súper importantes Para el medio ambiente Madre mía Espartan aquí Ayudando al medio ambiente Desde 1995 Vale esto así Y esto así ¿No? Sí Vale pues este va aquí Y bueno pues más o menos Esto sería así Aquí pondría unas vallas De cobbles Que vamos a craftearlas Y esta madera No me está gustando Ya no me gusta No pega Tendré que buscar Pero si le he dado aquí Tengo que buscar Otras cosillas ahí Interesantes Porque esta madera De verdad Meh A ver con esto Son seis Poco Pero bueno Jolines que lento Por Dios Vamos a pillar esto Y vamos a hacer escaleras Tal que así Vamos a quitar esto Y vamos a Las antorchas fuera Y vamos a dormir En nuestra maravillosa cama Del decovech O del decocraft Mejor dicho El decovech es la El mantelito ese Súper chulo Pero bueno Y vamos a ver Este es el rollo Que quiero poner ¿Sabéis? Algo así No sé Me gusta Lo llevo haciendo Muchísimos años En decoraciones Y bueno No sé Me convence bastante ¿Qué queréis que os diga? Me convence bastante Esto así Obviamente No lo hago en todos los sitios Pero bueno No sé En algunos Sí Sin más Uy va Además aquí luego pongo Antorchitas Y además voy a buscar A ver si hay antorchas de colores Y esas cosas Súper opes Vale Aquí iría las vallas Y aquí iría esto así A ver Aquí puedo cambiar un poco La decoración Y hacerlo como yo quiera Pero bueno Pues básicamente Esto sería lo que viene siendo La decoración que quiero hacer En este episodio Ya estáis viendo Cómo lo quiero enfocar Quiero hacer el techo plano Vale Hombre Podría hacer una cosa Que sería esto Tal que sí No Acabar los pilares Así De acuerdo Uy no tengo más Bueno Ya veis lo que quiero hacer Acabar los pilares Esto obviamente no se va a ver Porque aquí va a haber escaleras Que de hecho Tal que así Obviamente no No está 100% Vale No sé cómo Tengo que mirar bien Cómo quiero enfocarlo y tal Pero bueno Más o menos Ya estáis viendo Qué cositas Así que pues Genial Bueno oye No queda del todo mal Vamos a ir a por Cactus Vale Y vamos a quemarlo Todo lo que pueda Saco Porque 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 Necesito tinte verde Vale Tinte verde Tinte rojo Así que si veo una flor Como estas Que supongo me darán Tinte rojo Perfecto Pues lo necesito Vale Porque básicamente Necesito Color rojo Azul Verde Y clay Ostras Clay también es algo Que necesito Lo que pasa es que no hay mucha Pero bueno Vamos a ver si Si podemos conseguirla Pero creo que Clay de momento Me daba Pero no lo sé Ahora mismo no No os lo puedo decir Pero creo que me daba Pero bueno Vamos a A coger esto Vamos a ver si encontramos Algunas flores más rojas Esta creo que también puede ser roja Es que es demasiado clara Roja Genial Entonces hay un montón Rojas Esta roja Esta roja Esta no es roja Pero puede que Que nos lo den Naranja Pues no Mira te vamos a replantar Pues yo soy bueno Vamos a poner Y vamos a poner esto Vamos a dejar esta Y tal que así Bueno Yo creo que con esto rojo Más o menos está Creo No lo sé Tampoco soy un experto En el de Kovech Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner a quemar Quitar esto Esto así fuera Vamos a poner este Y vamos a Ahí está Vale De verde tengo casi nada Pero creo que puedo hacerlo Porque bueno No sé Vale Vamos a ver Aquí tenemos Me habéis dicho que está Arte Uy va ¿Cómo se puede cambiar? O sea Tabla de filtros Fonográfico Easil Art Piano Arte Art Que es exactamente Como el exterior ¿No? Trofeos Juguetes Tecnología Estrash Estais Escaleras Uh Estaría bien Deportes Señales Ciencia LOL Como mola Oye Se me está molando mucho Religión Mascotas Patreon ¿Qué será el Patreon? Oficinas Bien A ver Necesitamos Nuestras Uy Una alarma Sorry chicos Necesitamos Un escritorio No Solo uno Bueno Hemos cogido dos No pasa nada Una silla de escritorio Y vamos a ver Colocarlas A ver Silla escritorio Perfecto Necesitamos hacer nuestra habitación Esto Solo lo estoy probando LOL Como mola LOL Como mola Oh yeah Oh yeah Como mola chicos Dios Me voy a hacer unas habitaciones Tope friki Sabéis Aquí con mi muñequito De re dos de dos En serio No me dejas ponerlo aquí Si si se me deja Es difícil eh Ah No Ahí no Oye Oye Señor Oh Déjame ponerlo aquí Por Dios Vale Perfecto Madre mía Vamos a ver si podemos hacer un ordenador PC Oh yeah Oh yeah Mira nuestro PC Gamer Vale Ahora vamos a poner TV Televisión No No hay televisión Tecnología A ver aquí PC Aquí A ver Si está recto Mejor No lo quiero Lo quiero No lo quiero así A ver Voy a quitar la silla A ver Pero por qué no me deja ponerlo Recto No me deja ponerlo recto Aparece el Minecraft Si aparece el Minecraft Lol Vale A ver Es que así está bien Sabes Hola pero Lo quiero recto No sé cómo puedo ponerlo recto O sea No me deja en ningún lado Ponerlo recto Si os fijáis No Viene como Como de torcido de serie Bueno Vamos a ponerlo así Vamos a ver si hay más cosas Uy aquí no Vamos a ver si hay micrófono A ver Espera Espera Es que no se escribe igual Chines Middle ¿Qué es esto? What? Esto no sirve para nada Oye Me está gustando en tecnología Aquí Screen Ah Vale Este era mejor Este es mejor No En el suelo no Vale Este Este vamos a dejarlo lejos Oh yeah Si señor Encima estamos en un programa Este programa lo utilizo yo Para hacer páginas webs Y bueno En la vida real me refiero O sea ¿Dónde está la silla? A ver Aquí Aunque prefiero una silla Que no sea de madera Pero como mola Oh yeah Como mola Voy a quitar esto Esto también Lo vamos a poner aquí Vamos a cologer Cologer Y colocar esto aquí Oh Dios mío Espera Vamos a poner el PC En un mejor sitio Molaría ponerlo ahí Lol No me deja Lol Como mola Como mola Oh yeah Foto de miniatura Pues bueno chicos Vamos a ir dejando ya El episodio aquí Desde el ordenador Parece que estoy hablando De verdad O sea Me estáis viendo Como si estuviera en 2.0 En la webcam Vale De hecho me voy a quitar el casco Vale Y ya está Así que chicos Espero que os haya gustado Este episodio Cortito Pero intenso E interesante Yo creo que está bastante bien Así que no olvidéis La meta del like Suscribiros Compartidlo Y ya sabéis Petar el vídeo a likes Please Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!